Bueno, aquí estamos ensaldeando esta máquina de coser, marca Icaza Real, una máquina muy bonita, completamente metálica, con variedad de funciones, aquí acabamos de hacer zig-zag y ahora vamos a hacer costura recta, para costura recta lo ubicamos en el número 1, el dial de puntadas, y aquí que es el ancho de puntada en el número 0, listo, aquí le damos el largo de puntada que queramos, listo, esa es la puntada recta, aquí estamos cogiendo con una aguja gruesita, en un material de varias capas, y ahora vamos a trabajar en jean, con esta máquina podemos coser cualquier tipo de tela, y dependiendo del material le ponemos el calibre de aguja adecuado, aquí tenemos una aguja calibre 16, y vamos a coser jean en doble capa, listo, aquí ya se nos acabó la hebra de hilo, se entrega con esta misma muestra de costura, enhebrada, y ensayada así como está en el video, esta máquina tiene estas puntadas decorativas, la costura a tres pasos, también tiene el sistema para ojales, una máquina muy bonita, completamente metálica, robusta, de buena marca, este su evanador, funcionando correctamente, viene con su pedal, aquí la podemos apreciar por todos lados, con su lámpara, en muy buen estado, garantizada, y casa real Claudia, ahí la tenemos, aquí la compra con mucha gente de白in de receiver, la cranioca verde, y escceğos directo al parede, yostate, y exactamente tenemos otro Adrian Matados y el